capítulo 14 sentimientos de padres llegué gritó becky apenas abrió la puerta de su casa ese jueves a la noche después de una despedida con zen a pesar de que eran vecinos hablaron por más de media hora y finalmente ingresó cuando el reloj daba las 9 hola papá dónde está oh dios dios dramatizó encorvándose para taparse la cara con sus brazos y salir de la cocina donde apenas había puesto un pie no voy a poder sacar esa imagen por mucho tiempo aseguró al tirarse sobre el sillón y esperar a que sus padres se reunieran con ella porque entras así al menos avisa se quejó gu mientras llegaba a ella y terminaba de abotonarse la camisa y se puede saber desde cuándo tengo que hacer eso preguntó ella acomodándose a lo largo del mueble y perdiendo su mirada en el techo para no tener que verlos aún becky tienes razón gu intervino jun apareciendo tras su marido y acomodándose el cabello ya no tenemos edad para montar espectáculos ni mucho menos deberías haberlo presenciado lo sentimos hija ya tranquila que las demostraciones de amor no le hacen mal a nadie dijo becky con sinceridad debido a que le gustaba cuando ambos se susurraban cosas creyendo que ella no los escuchaba o se sonreían tímidamente como si recién se conociera amaba verlos felices porque eso la hacía feliz a ella ya puedo levantarme sí ya dijo gu quitando las piernas de su hija de un extremo y ocupando su lugar cómo estuvo tu día hay para cenar esos que sueltas de vez en cuando dijo un sentándose en el piso frente a sus dos personas favoritas poco me agradan cenaremos en unos momentos qué tal estuvo el colegio bien tu padre me dijo que ayer a la tarde muy tarde una mujer te dejó frente a la casa una mujer no una muchacha quién era ella preguntó jun ignorando la mirada de reproche que su hija le dio a su esposo pero no el sonrojo en sus mejillas una profesora respondió becky removiéndose en su lugar producto de las caricias que gu le proporcionaba a sus pies mezclados con un poco de nerviosismo cómo preguntó jun quitándose por primera vez el papel de madre cumplidora de caprichos y tomando el lugar de gu el padre que ponía límites aconsejaba a su hija y estudiaba sus acciones una profesora de tu escuela ajá y por qué hizo eso siempre te acompaña zen o en el peor de los casos no dijo jun haciendo una mueca cuando nombró al chico gu la imitó ella no es de aquí tuvo cosas que hacer y me pidió ayuda como luego se hizo tarde me trajo a casa de dónde es preguntó esta vez gu al notar el silencio de jun es de bancot cómo es su nombre preguntó jun para qué quieren saberlo es una profesora más dijo becky rogando porque sus padres no notaran su respiración entrecortada cómo es su nombre rebeca insistió jun fin fin zarocha es la nueva profesora dejó de serlo hace tres semanas un mamá la corrigió la mujer no porque le molestara que la llamara así pero le agradaba de sobremanera que becky le dijera mamá becky rodó los ojos y luego se inclinó para dejarle un beso en la mejilla y qué tal es ella te agradan sus clases sí es muy insistente y paciente me hace sentir bien perdón preguntaron su padre y su madre a la vez sus clases me gustan me hacen sentir bien porque son muy ágiles y no es la típica profesora gruñona aunque una vez me dejó en detención supongo que lo habrá hecho porque lo merecías bromeó jun ganándose un golpe tras su nuca por parte de gu entonces sólo fue por eso verdad es decir sabes que somos muy protectores si algo te pasó en el colegio nos podrías haber llamado a nosotros y te hubiéramos ido a buscar no fue por algo grave o si la verdad preguntó ella con una sonrisa ambos asintieron me perdí cuando comenzaste a hablar gu rió y jun se mordió la lengua para no hacerlo ya mamá sólo por eso nada más lo juro todo está bien conmigo bueno dijo jun en un suspiro resignado y cómo estás con no sé mi hermosa hija tiene novia mamá no hagas eso se quejó becky sonrojada y poniéndose de pie sabes que odio hablar de ese tema está bien está bien se defendió jun llegando a su lado sabes que te quiero sí hija la castaña sintió rápidamente con la cabeza lo supo desde el día en que los conoció en aquel viejo orfanato lo confirmó cuando una noche de tormenta un le contó una historia de amor épica y gu a su lado brindándole caricias a su cabello lo supo lo sabe y siempre iba a saberlo porque no había nadie que ocupara el lugar en su corazón como lo hacían ellos te queremos agregó ju sumándose al pequeño abrazo y luego tirando de las dos hacia la mesa y yo ustedes le dijo becky sentándose y recibiendo un plato de sopa caliente por parte de jun ella le sonrió y becky le devolvió el gesto a ambos fin bajo su cabeza y cerró sus ojos un instante tratando de que la música que sonaba contra su oído le ayudara a repensar sus acciones y ejercer conflictos sobre la misma pero una melodía puramente romántica no iba a poder con eso todo lo contrario tal vez si quisiera quitar la imagen de becky sentada frente a ella en el restaurante de fan y sonriéndole mientras hablaba es chiren no debería estar entre sus discos favoritos podrías cambiar la música preguntó casi en un susurro a su padre porque esa es tu canción favorita le recordó mientras perfect sonaba de fondo desde el living si preguntó con ironía alzando la vista al instante lo era cuando tenía ciertos pensamientos mejor apaga el estúpido reproductor brin la reprendió él suavemente qué son esas palabras siéntate bien que marta va a servir la cena tu mamá está a punto de llegar oh perfecto mi madre la persona con la que más necesitaba hablar oh brin buenas noches hija ingresó su madre a la cocina mientras se quitaba su abrigo de piel y esa cara una combinación de ti y papá vaya hoy mi hija no está sonriendo molestamente qué te pasa mujer déjala hoy no se siente bien le pidió el señor zarocha en defensa de su hija pues que me cuente para eso soy su madre dónde estabas a esta hora le preguntó fin masajeando su frente con ambas manos con unas amigas y la cena marta mamá baja la voz pidió fin con irritación marta ya venía no tienes por qué gritarle fin la detuvo bruscamente al sentarse esta es mi casa hija y aquí las cosas se hacen como yo digo está claro pero marta trabaja aquí desde antes que yo naciera respétala por eso al menos por cierto papá cambió el tema al ver entrar a la empleada con una bandeja y la cena lista para servir irín dice que su madre pondrá en venta el local donde daba las clases particulares por si quieres verlo oh genial me alija iré a verlo en cuanto pueda qué local preguntó su madre acabo de explicarlo mamá gracias marta le sonrió a la mujer cuando le dejó su plato casi lleno y le sirvió un poco de vino en su copa y tú para qué quieres verlo quiero poner otro estudio para mis pacientes más lejanos el local está 200 metros del centro y allí viven muchos de mis pacientes les ahorraré taxi o transporte en el que deban viajar además a mí también me hará bien otros aires otras compañías falta poco para que te jubiles no gastes dinero donde no hay necesidad cómo puedes decir eso mamá papá lo está haciendo por una buena causa y elevó la voz con molestia su jubilación está a años de este día la mujer volteó a verla y le palmió la mano tontamente esto es una conversación de tus padres mantente al margen y porque en tus asuntos no me meto y querida si estar en contra de mi sexualidad no es meterse en mis asuntos entonces si me mantendré al margen fring dijo su padre esperando evitar otra discusión entre ellas su madre soltó un suspiro irónico por cierto mañana vendrá elizabeth y traerá a su hijo sería muy educado de tu parte que te presentaras no mañana debo trabajar y llegaré a la noche no estaré de humor para esas reuniones respondió fring bebiendo rápidamente de su vino está bien respondió su madre manteniendo el mismo tono entonces ven a la cena los haré quedar hasta que llegues no saldré con irin y noi a divertirme un poco irin y noi creí que estabas madurando y dejaría esas malas juntas irin y noi son mis hermanas respondió en un tono lento y entre dientes odiaba tener que repetirle siempre lo mismo oh no fring dios me libre de tener hijas lesbianas mujer gritó su padre golpeando la mesa fuertemente fring se puso de pie al instante y buscó su bolso no te vas fring la detuvo su padre al verla llegar para despedirse mujer retráctate y pídele disculpas por favor no voy a repetirlo estoy en mi casa dijo la mujer antes de tomar su plato y abandonar la cocina el señor sarocha dejó la silla ayudó a fring a tomar la de ella y le retiró la cartera para que volviera a sentarse lamento el comportamiento de tu madre hija le dijo él tendiéndole un vaso con agua y retirando una aspirina de su camisa para entregársela como si no supieras que ya me tiene acostumbrada a él gracias dijo tomando el vaso de unos pocos solvos y esperando la reacción de la pastilla pero no arruinemos nuestra cena si anda cuéntame de tus alumnos le pidió él al sentarse nuevamente y acomodando la servilleta sobre su muslo papá lo siento ya se me quitaron las ganas de hablar y becky cómo está esa niña reverde que llama tu atención el hombre le guiñó el ojo cuando ella lo miró con una sonrisa has avanzado algo en su relación demasiado es papá si la vieras te darían ganas de abrazarla todo el día y no soltarla es de esas niñas totalmente inteligentes que superan tus expectativas todo el tiempo de esas que te sorprenden con sus respuestas y te dejan incrédula cuando te muestran cosas que no sabías es es una niña tan linda no tengo dudas si te brillan los ojos así pero no creo que sea una niña has hablado con sus padres desde que se quedó en tu departamento no ayer la llevé a su casa como preguntó él dejando las bromas de lado y manteniendo otras con postura seria tú me dijiste que con niñas como ella no debía doblegarme pero tampoco dejarme pisotear cierto el hombre movió la cabeza de un lado a otro intentando recordar si había sido así la invité a almorzar luego de que me ayudó en algo y lógicamente la dejé en su casa después si hija está bien que quieras llevar una relación cordial con ella y hasta el filo de amistad pero hay ciertas cosas que no deben escapar de lo profesional y si el año recién comienza y lo haces de esta manera el fin de año podría ser un caos tú debes recordar que eres la que impone el orden en el salón si a ella le gusta o no es su problema pero no quiero que no me quiera pero no puedes cumplir con sus requisitos ni con tus sentimientos sentimientos me refiero a tu pensamiento sin razón a lo que haces de manera inconsciente y lo demuestras en una buena acción que aunque ambas lo disfruten puede traer problemas papá no es sí sí lo es es algo extremo que puede extenderse aún más por empezar deberías haberte disculpado con sus padres por haberlas retenido en tu departamento la semana pasada lo sé pero es que me sentí rara si lo hacía no creo que haya sido para tanto créeme lo es cuando seas madre entenderás esa lógica por otro lado sólo actúa con ella de manera neutral como lo haces con el resto así no tendrás problemas con nadie lo harás prín se mordió internamente el labio y esquivó la mirada de su padre cuando él la llamó alzó la vista y le respondió si la trataré como a los demás pero no pudo ese viernes apenas puso un pie en el instituto se acercó a ella al verla de espalda y leyendo un anuario se pegó a su espalda silenciosamente al ver que becky no volteó ni notó su presencia alzó su pecho inhalando el aroma frutas que su cabello húmedo desprendía combinado con el dulce y pesado olor del perfume invernal que su cuerpo exhalaba estiró su brazo derecho sobre el hombro de su alumna hasta tocar una foto que la presentación en colores mostraba ese ese en vestido de mujer preguntó con gracia y notando la mirada de becky a lo largo de su brazo si fue el año pasado para una actuación con los de menor grado no se ve hermosa y de esa manera podría traerme preguntó becky conteniendo la risa y volteando a verla hay no porque a mí porque está vestida con esa camisa y ese pantalón ajustado no la ves así becky no la ves así que voy a verla es un lunar justo donde empieza su o es becky becky me estás oyendo eh sí sí a mí también me pareció gracioso qué cosa lo que dijo te parece gracioso que la semana que viene les dé un examen claro sobre todo no fin río debía ser tonta para no notar que becky comenzó a desvariar cuando sus ojos marrones se fueron directo a su camisa no va a darnos un examen o si no becky suspiró aliviada por ahora en algún momento tendré que hacerlo ya es hora de entrar ve al salón que debo presentarle acá o mi asistencia y enseguida voy bien muchachos y señoritas dijo fring parándose en medio del salón a partir de hoy las clases tendrán otra dinámica dinamita preguntó non ladeando la cabeza el resto rodó los ojos todos los viernes le daré un título de una obra y su autor ustedes deberían adquirirla y leerla en tres semanas tres semanas preguntó otra vez el chico sinón y si vuelves a interrumpir irás a ver a cabo es decir hoy les daré el nombre del libro lo que leerán y los evaluaré en base a eso de qué serán los libros preguntó chen después de alzar la mano de diversos temas leeremos de acción comedia suspenso o policial cuando llegue la fecha estipulada yo le daré preguntas y depende de lo correcta que sean sus respuestas los evaluaré que hay para lo que odiamos leer preguntó becky con su cabeza recostada en su pupitre para ellos astro deberán cambiar su opinión todos lo leerán por igual sonrió fring cuando escuchó a becky decir algo por lo bajo y ella pudo escucharla bien para el viernes 12 de abril traerán el libro anoten por favor dijo al ver que todos la miraban pero nadie hacía el intento de escribir comenzaremos con algo que llame la atención de todos y estoy segura que va a agradarles el gato negro de edgar alan poe conocen al autor con becky tenemos un vecino que se llama edgar era el mismo preguntó sen con confusión estoy segura que no sen si bien el libro no es largo les daré la misma cantidad de tiempo que dijimos al principio bien si mai qué pasa con lo que no podemos comprar el libro o bueno hablaré con la bibliotecaria para que les preste algunos puede ser la chica el solos hombros restando la importancia bueno quedan solo cinco minutos para el toque de timbre pueden aprovechar el tiempo y hablar o prín se detuvo cuando todos se pusieron de pie buscando la puerta y en cuestión de segundos se vio frente a su escritorio sola señorita zarocha escuchó ella al director cao abrir la puerta llamándola si el padre de una alumna quiere hablar unos minutos con usted conmigo preguntó confusa señalándose a sí misma el hombre asintió con obviedad mientras habría un poco más claro tienes el señor astro el padre de su alumna rebeca astro